Bueno, yo participé en un concurso que es Propuestas 21 2021 y nada, elaboré un proyecto de pintura tanto de acrílico como de óleo y bueno, seleccionaron esta opción y estoy exponiendo. Bueno, estas obras son un conjunto de obras que hice durante 2019-2021 y hay tanto obras semifigurativas como obras abstractas. Hay luego también una fusión entre figurativismo y abstracción. En general están todas hechas en un periodo de pandemia que para muchos artistas y para mí en concreto ha supuesto una época de mezcla, de averiguación sobre diferentes técnicas, sobre distintos recursos y es lo que se muestra aquí. Este de aquí de camuflaje, en concreto es un cuadro que tiene mucha inspiración por el street art, entonces tiene un fondo que se asemeja a un muro, se ha hecho el proceso para que parezca, tenga textura de muro y tenga todas las irregularidades, tenga como grietas y aparte está pintado con spray y con acrílico. Pues bueno, es una oportunidad que la gente vea lo que estás haciendo. Creo que esta zona está bien en Alicante para que la gente pues venga a verla, que vea distintos artistas jóvenes y creo que es una ayuda bastante buena para la promoción de artistas.